¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Haciendo Radio Guasimo. Hoy, parientes, es la segunda parte de nuestro portón contemporáneo. Espero les agrade, parientitos. Ya les dejé el diseño del otro. Y el otro video, por favor, parientes, ¿Cómo hacer un portón contemporáneo parte 1? Échenme la mano y denle like, parientes, y compartanlo. Este, como ven, parientes, estamos haciendo la segunda hoja. Ahí está la primera. Ya está nuestro diseñito, miren. Ya le puse plaste. Entonces, les comentaba en el video pasado, parientes, que siempre, cuando ustedes vayan a hacer la primera hoja, siempre corten un fierro de más en el diseño. Como yo, parientes, miren, con este fierro, ustedes los voy a mostrar, parientitos. Dejen voltar a la cámara. Fierro, parientes, que corté de más, si se fijan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parientes, ¿Ok? Entonces, corté uno de más, 9, y con este mismo, hay cuenta, que empecé a medir. Medí para que nos quedara bien. Igual este lo puse allá. Aquí, ahí, para que nos quedara exactito la misma medida de aquel, parientes, y se vea uniforme. Igual las mismas medidas, parientes, como las traje de aquel. Las mismas medidas. Las mismas medidas, parientes, ya las tengo aquí subrayadas. Y ya nomás estoy poniendo ahorita los, los, los de este lado. Pongo este, y empezamos a poner nuestro diseño, nuestra segunda hoja, parientes. Pero les quiero compartir, parientes, el clima, ahorita, de Valle de Banderas, Nayarit. Está chingón, parientitos. Está a gusto, sin sol. Aquí es mi rancho, parientes, Valle de Banderas, Nayarit. Ya está la iglesia, mirenla. Entonces voy a seguirle con, la segunda hoja. Ahorita les voy a poner un ratito el celular, para que, para que grabe la forma de trabajar del guasimo, de rea guasimo, y pueden ustedes ver, que, este, como estoy trabajando, parientes. Nomás déjenme ver, donde agarro el celular, y se los pongo, parientitos. Aquí, voy a poner un ratito el celular, y estoy bien. Aquí, vamos a poner un ratito el celular, y se los pongo, parientes. Lo que quédamos, vamos a poner, y se los pongo, parientes. Aquí, vamos a poner un ratito el celular. Y ya, aquí nos pongo, parientes. ¡Gracias! 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 En este momento ya estamos soldando las bisagras Aquí le estamos poniendo un un trapito mojadito para que no se nos vaya a torcer nuestros nuestros tubulares, parientes pues ya se terminó el portón parientitos, entonces este nomás falta la la lámina, allá pues mi peritos miren, ya terminamos con nuestro portón aquí arriba este se los voy a subir ya ahorita, este arriba este, allá abajo ya se va a poner la lámina y nuestro nuestros nuestros allá abajo le vamos a poner la lámina y nuestros cuadritos, nuestros embultados que van en la lámina parientes este, aquí ya estamos soldando lo que viene siendo las bisagras y seguimos con la alabanza parientitos allá abajo les voy a mostrar les voy a subir el video parientes donde les voy a mostrar este la pintada abajo e instalación parientitos, para que no los aburran los videos tan largos, no me gusta hacer videos tan largos como otros parientes aburren los videos largos, pero a mi lo que me interesa es que sean videos cortos pero entendibles parientitos, ok quiero les agradecer parientes este, no se los olvide de darle like para los otros videos echenme la mano, apóyenme y los que no se han suscrito, suscríbanse parientes y ahí apliquenle a la campanita para que les lleguen mas notificaciones de nuestros videos que son este, pues yo pienso que son buenos que si les sirven a varios parientes asi mismo quisiera hacer una invitación parientitos a todos este, mis suscriptores que sean herreros o que quieran dedicarse a lo de la herrería quiero a ver si hago un grupo de whatsapp para informarles de algo de un proyecto que quiero hacer este, mi numero de celulares 322-8897-699 es un proyecto que les voy a platicar en su momento, ya que tenga varios este, numeros recopilados a ver si les interesa parientitos y este, para que el sol salga para todos, ser egoísmo parientes ser egoísmo la, lo que hay que enseñar todo lo que se sabe para que todos tengamos conocimientos y seamos unos solos parientes, ok